Bueno, vamos a ver, Kern Pharma, lo primero, ¿eh? Eso es, lo primero, estar muy pendientes de nuestro corazón y del patrocinio que hace Kern Pharma todos los miércoles del resumen de las revistas del corazón, gracias precisamente a OxiCol, porque OxiCol nos ayuda, además de hacer ejercicio, a comer sano, a tomarlo, y de esa manera, con sus ingredientes de origen 100% natural, controlar nuestro colesterol y, sobre todo, la salud de nuestro corazón, tan importante en esta sección y tan importante en la vida, el corazón. O sea, si no tienes corazón, eres Pedro Sánchez. O si lo tienes roto, o si lo tienes negro, o yo qué sé. O si lo tienes de melón. También, corazón de melón. También, corazón de melón, de melón, melón, melón. Tenemos de todo con el corazón y con OxiCol. Bueno, tenemos que hablar de Jesús Mariñas, gran amigo, la última gran entrevista la dio aquí sobre sus memorias, con Helio, con su marido. Ayer, conmeado por seguir a los youtubers y a los bloggers y tal, decían, porque después, como había tanta represión, ocultaron. No había ninguna represión. Se liaron cuando estaban ya en la COPE. No hubo nunca ninguna represión. Se casaron cuando les dio la gana. Porque llevan 30 años. ¿De dónde estaba la represión? Pero, ¿de qué mundo hablan? Y lo hacen con buena fe. Lo hacen por hacer unos lucharon. ¿Pero cómo que lucharon? Vamos a ver. Rafael Conde, el titi, pues se hacía el mariquita en Valencia desde antes de que Franco pasara mejor vida. Otros, el príncipe gitano y otros, pues hicieron de todo. Miguel de Molina, antes de la guerra, era la bien paga. O sea, pero ¿de qué hablan? ¿De qué España hablan? No saben de lo que hablan. O sea, Jesús y Helio fueron una pareja feliz. Feliz sobre todo porque con el carácter que tenía Jesús encontró en Helio justo. Pues como dice Roberto Carlos, cóncavo y convexo. Totalmente. O sea, encajaban perfectamente. Tuvieron más de 30 años que en este mundo es dificilísimo. Sobre todo porque Helio es un hombre apacible, congenio, pero apacible, que sabía parar, templar, mandar. Y Jesús, como tenía buen corazón y estaba enamorado, lógicamente, pues los arrebatos que tenía se le pasaban con Helio. Le aplacaban mucho. Pero toda la vida. Jesús, Jesús, Jesús. Y el otro automáticamente se calmaba. Se calmaba. Porque se veía acompañado. El grito de guerra. Yo siempre digo que es que he viajado tanto con él. Nos hemos divertido tantísimo. Yo recuerdo un viaje que hicimos a Costa Rica y luego a Nicaragua que nos recibió Violeta Chamorro. Entonces la otra, esta Violeta Chamorro, era una señora que le encantaba la ópera. Bueno, y era la presidenta hasta que los comunistas se cargaron el gobierno. Fue la primera presidenta legítima de la República después de la caída de Somoza. A cuyo marido, al marido de Violeta Chamorro, había asesinado a Somoza. Fue la última. Y recuerdo que cuando aún se teñía, luego se dejó el pelo blanco, llegó a Barajas y la recibió a Adolfo Suárez. Era tan guapa porque Violeta Chamorro, como su hijo, son guapísimos. Y entonces, como Suárez era de mucho acercarse y de mucho tocar, ella también, porque los nicaragüenses son muy cariñosos. Bueno, y llegó un momento en que estaban, era lo que el viento se llevó, pero sin crisis. O sea, hay una foto de Violeta Chamorro con Adolfo Suárez en Barajas que dice, ¿lo acaban de hacer o lo van a hacer ahora? De verdad, impresionante. Porque además, doña Violeta es una bellísima persona y luego vivió la guerra civil con dos de sus hijos en la contra y dos con los andinistas. Pero ese es un momento maravilloso. Discutiendo los dos, porque Jesús decía que Montserrat Caballé, donde estaban maravillosamente, era en Butterfly y Violeta Chamorro. Pero eso era un viaje de prensa porque se inauguraban unos hoteles. Cuando los periodistas hacíamos aquellos viajes. El paquete Managua, que se llamó el paquete España, cuando el terremoto de Managua a España dio dinero para arreglar aquello. Empezaron a arreglarlo y luego lo robaron todo. Y entonces pues no la discutieron. Nosotros teníamos nada, la visita y punto. Y luego nos íbamos. Bueno, pues entonces, como siguieron discutiendo, dijo, esta noche te vienes a cenar. Y nos fuimos a cenar, Jesús y cuatro más. Con la presidenta de la república a hablar de ópera. Y luego al día siguiente nos íbamos a Costa Rica y eso sí que es muy divertido. Estábamos en un hotel y empezó a llover. Pues eso, el diluvio universal. Todos nos llamaron por teléfono a las habitaciones porque era de noche y nos fuimos. Jesús no se despertaba. Recuerdo que fuimos con la... porque no podías... la puerta no abría. Bueno, plácidamente durmiendo y todas sus maletas nadando por el agua. Se levanta y saca como él ese con ese... Y entonces pues ya se echó a reír. Dice, pero ¿qué pasa aquí? Pues Jesús, un diluvio universal, te estamos llamando por teléfono y no lo coges. Y entonces tenía una maleta que era como blanca ahí flotando. No sé, yo tengo muchísimas historias suyas. Además era tan cariñoso. Siempre traía regalos. Siempre... luego tenía un carácter endemoniado porque yo me peleaba a veces con él. Y después estaba la frase, como digo siempre, de él con el tema de la tecnología se iba fatal. Y es más, cuando iba de viaje, al principio llevaba la máquina a escribir grande, que en una ocasión le dijeron que no, que la tenía que facturar. Imaginaros cómo sería la historia que dijo que le dejaron pasar con la máquina, que por supuesto llevaba a Helio. Y luego ya con la Olivetti. Le compró a Helio un iPad. Le pusieron en la redacción, yo creo que otro, nada. Y de pronto era el grito de guerra. ¡Helio! ¡Que esto no funciona! Y Helio con paciencia iba a... Yo creo que hablaba mucho con Helio Opera muchas veces, porque como a él le gustaba y a mí también. Y un día discutimos porque él defendía a Caballé y yo a Calas. Y entonces, pero... y al final, claro, se le pasó y seguimos hablando. Y me acuerdo que estábamos, que lo he escrito en Libertad Digital, me acuerdo que cuando más amigos nos hicimos, fue un viaje que hicimos a México, que estábamos en Cancún, en Playa del Carmen, y estábamos en la playa todos. Y os fuisteis todos al hotel, menos él y yo. Y me dijo, ¿nos vamos a dar una vuelta por la playa? Digo, venga, vamos, vámonos los dos. ¡Ay, cómo terminamos de ese viaje! Como gambas. ¡A chicharraos! Porque claro, pues había brisa, estás en el Caribe, estás... No sé qué, y terminamos. Pero mira, me contó su vida. Cariñoso. Me contó cuando se murió su madre, que se murió en Barcelona, y apareció Pedro Carrasco con Rocío Jurado en el tanatorio. Y se abrió conmigo de una manera, y a partir de ahí... Y luego ya tengo que decir que también, mucho gracias a Helio, Jesús ya te aceptaba. Y a mí me aceptó como amigo, y hasta ayer... Jesús era un puerco espín, pero que tenía la suerte de estar con un oso amoroso. Y entonces la vida social se la hacía a Helio. Él se quejaba, pero en el fondo estaba encantado, porque luego, después de reñir con Dios y su madre, lo que le encantaba es hacer las paces con Dios, la madre, el hijo, el Espíritu Santo. Lo que le permitía todo era a Helio. A Helio le podía decir a Jesús, vamos, perro judío. Y se lo decía. Y se lo decía. De hecho, la entrevista última, cuando llegan aquí, el que lo pone en hora, porque ya estaba mal Jesús. Pero el libro, que es un libro muy sincero, que sobre todo la primera parte está muy, muy bien escrito. La parte de su infancia en la Coruña y la parte de Barcelona, su primera etapa, está muy bien escrita. Y es absolutamente real. O sea, lo que él cuenta es verdad. Todo lo que cuenta es verdad. Y además es una verdad que le ha costado decir, porque él era muy hermético para su pasado. A cosas porque no le gustaban y cosas sencillamente porque no quería. Él que hablaba de los demás nunca quería que hablaran de él. Por eso no me extraña lo que ha hecho de yo no quiero velatorios y que no vengan y tal. Yo he ido a los que tenía que ir, pero al mío no viene nadie. Y yo creo que eso lo retrata. Era el clásico individualista. Oye, no, y hemos estado todas las semanas. Íbamos ahí, sobre todo también para sacar a Helio. Y justo precisamente el día, el viernes, ¿hoy qué es? Miércoles. El lunes estábamos ahí, nos fuimos a tomar cervecitas y demás. Pero otra cosa, porque también Jesús sabe lo que pasa. Tampoco le gusta hablar de su vida. Porque no quería que dijeran, ahí pobre. Porque era lo que más... Eso es lo que le podía horrorizar. Y ahora tampoco. Tampoco, ahora cuando estaba en el hospital. Con pasión. Nada. Una biblioteca. Cuando te ponías a hablar con él de cosas, lo que estás contando tú, lo de los viajes. Y siempre te introducía además las anécdotas. Era un tipo que había leído muchísimo. Mucho. Le gustaba mucho hablar. Le gustaba mucho la literatura. Y lo que sabía de gente. Lo que sabía. Lo que sabía y los secretos que se... Bueno, no son secretos porque es verdad que en Petit Comité te los contaba. Pero eran historias tremendas de personas. Sí, sí, sí. Y las vivencias que ha tenido y se recorrió el mundo, ¿eh? Sí. Había una cosa que era divertida que él siempre se buscaba los viajes más baratos y que a veces eran absurdos. Y de pronto decía, me voy a la India o me voy yo que sé a Vietnam. Y entonces ya la broma que le hacíamos era, te vas a ir vía Islandia, vía Islandia, Roma, Roma. Porque se hacían unos periplos para que le saliera, que no le salía, que le salía muchísimo más caro. Y luego de ahí te traía telas. Entonces unas a Montserrat Caballe y a... Que eso es muy típico. Ahorrar en el viaje y arruinarse en regalos. Sí, sí. Pero telas de estas súper brillantes que luego le decía, yo recuerdo con Bea, decíamos, ¿qué hacemos con esta tela? Montserrat Caballe se hacía esa especie de batones para actuar, que eran todos con brillitos y demás. Gastanes. Sí, sí, sí. Pero él traía las telas. Y entonces claro decías, pero yo tengo aún telas de estas de... Y Nati Mistral también se ponía mucho eso. A Nati le llamaban Nati de Mariñas. Sí. Bueno, es que nada le gustaba más a Mariñas. Se adoraban. O sea, Jesús adoraba a Nati. Porque además eso de que pudiera cantar en alemán... Es que Nati cantaba en cuatro o seis idiomas. Y cantaba perfectamente. Y eso le parecía fascinante. Sí, sí, sí. Debo decir que a mí también. Sí, sí, sí. Era muy divertido. Es verdad. Muy divertida. Porque Nati fue un gran talento que no se rindió nunca, que se ciscó en lo políticamente correcto y el que lo inventó. Lo mismo que Jesús. Igual. 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 Bueno, gente libre, que vivió a su baile, sin deberle nada a nadie. Si te gusta bien y si no, adiós. Y si no, oye, pues mira. Y otra cosa importante, porque ahora resulta que muchos de los que aparecen en la tele o que hacen comentarios, no estén nunca en ningún sitio. Nunca. Jesús, hasta el último momento, hasta que ya, bueno, sí, hasta el año pasado, yo creo, estaba en lo de Moisés. Yo creo recordar que estaba, iba con papelillos de estos, iba apuntando que era luego ilegible esa letra y estaba ahí. Y lo contaba porque estaba, porque estaba presente, no el de oídas. Pero Jesús fue un maldito en la época de oro de Sálvame, cuando aparecer allí era ganar dinero de verdad, fue un maldito, porque Jorge Javier siempre lo odió. Y nunca tuvo, así como en Tómbola era el rey. Es que Tómbola era él. Era él, porque él era más de medio programa. De ahí es cuando le ofrecieron hasta aquel anuncio de arroz, ¿os acordáis? Sí, hombre. Que vendía arroz. Y casarse con Carmele, ¿no os acordáis? Bueno, yo me acuerdo de que te calles carmele.com. Y luego una boda también, que les pagaban bastante bien. O dorrio así, falso. Pues no sé si era el del arroz o algo así, ¿eh? Pues sí, sí. Puede ser, puede ser que era el del arroz. En Tómbola cada semana llevaba, estrenaba camisa, porque de esa manera decía que no repetía. Dice, me garantizo que no repito, entonces cada semana le quito las... Pero había que ver esa casa, esa casa y esos armarios, que era... Yo no he visto nada igual en mi vida. O sea, lleno, lleno, lleno de ropa, lleno. Los armarios... Y con etiquetas, perdón, sin estrenar. Y sin estrenar. Pero no digo que yo ayer me traje... Madre mía de mi vida. Y me traje media casa. Y te regalaban todo el rato. Y además la generosidad de... Qué bonito el chaleco. Y se lo quitó y me lo dio. Jesús va a la subida. Jesús era un tipo de una generosidad enfermiza. Pero laboralmente también. Era un carácter muy infantil. Y siempre... De regalar cosas. Sí. Y siempre, siempre, que ibas a almorzar o a cenar, siempre con la cartera por delante. Más de una vez yo me he tenido que levantar y decir, oye, por favor, decir que no traigas la nota y dime lo que es, porque si no, no pagabas. No pagabas. No pagabas. Y para eso Helio es igual, eran tal para cual, los dos muy generosos. Pero ese aspecto que la gente no conoce y no tenía por qué conocer, porque nunca quiso, ese aspecto generoso, muy infantil. Cariñoso. Hay cosas así para los amigos, todo. Y traes regalos, que es una cosa muy de niños, regalar, regalar, regalar. Sí, sí, sí. A mí me traía para mis hijos, cuando iba a Nueva York me traía, que ayer la verdad sé que cuando me llamaron los dos estaban, hombre, pues estaban muy emocionados, porque son unos, mis hijos son unos niños que les... Bueno, a mí desde que estaba embarazada, siempre preocupándose y siempre les ha traído regalitos. A mí lo único que me molestaba era que me llamaba para fastidiarme, ¿sabes lo que me decía? Palomi. Palomi. Palomi, hombre. Entonces, no lo puedo soportar. Ay, ay, hombre. Y entonces, no, no, ya sí. Y entonces... Palomi, Palomi. Eso. Y yo, lo que pasa es que es que yo entraba. Sí. Ya. O sea, como en todo. Vamos. ¿Será que no entras tú normalmente? No, 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 pero que... Hoy no, hoy si me llama Palomi no le voy a decir nada. Entramos en Lucio y ¡pah! Palomi. Pierde la peña, su presidente. Es el presidente de la peña. Bueno, que nos reuniremos y ahí brindaremos por él. Eso es, esa es la celebración que va a quedar. Una comida Lucio, ¿verdad? Yo recuerdo cuando fundamos Libertad Digital, que estábamos allí, que estaba Isabel ahí, estaba al principio. En Conde de Aranda. Entonces, pues claro, al principio nadie tenía internet, nadie usaba internet. El primero que entró fue Ramón Arcusa, desde Miami, que de pronto vemos que había alguien que desde... Y era Ramón Arcusa que entró en Libertad Digital. Eso es así. Y entonces, empiezan poco a poco, empiezan a entrar, empezamos a hablar en la COPE, empieza a entrar gente. Y ya llega un día, tío que teníamos entonces, y dice, ¡Tederico! ¿Qué hemos pasado a que te calles carmele punto com? ¡Ya estamos! Porque era como el límite. Ya si pasabas a que te calles carmele punto com, ya entrabas en los medios. Fue el primer periódico en serio, y luego nos hicieron los del Santander, que inmediatamente después de hacer nuestro aparato, quebraron el primer realmente periódico de internet, que fue Libertad Digital, que lo hizo una sección ya difunta del Banco Santander, gastó la intemerata, nos lo hizo a mitad de precio, y aún así costó la hijuela. Pero cambiamos el formato y aún no habíamos acabado todas las posibilidades que tenía aquel periódico. Es el primer periódico digital de verdad que se crea, es Libertad Digital, pero solo lo fue cuando pasamos a que te calles carmele punto com. Yo hay algo que me gustaría aclarar. Es verdad que cuando muere una persona se tiende a hablar bien de ella y a hacer absolutas agiografías. En el caso de Jesús es verdad que todo el mundo está recordando que era tan bueno como malo, ¿vale? Es decir, la gente... Era que no era temido, madre mía de mi vida. Pero creo que es necesario, desde recibo, desmentir una información que ayer dijeron Kiko Hernández y Jorge Javier en Sálvame. La primera porque nos toca directamente porque lo hizo aquí, en esa silla en la que está Paloma, el día que viene Jesús con Helio, a la entrevista. Ellos estaban hablando de Mila Jiménez porque acababa de fallecer Mila. Y Jesús da su opinión sobre Mila, que es una opinión sincera y que no es una opinión irrespetuosa, es simplemente una forma para él de describirla. Y además dice eso. Dice, no por morir tenemos que encumbrar a las personas. Las personas son lo que son y cuando mueren hay que seguir diciendo cómo son o cómo son para cómo él los sentía. Y en segundo lugar, que yo ayer lo hablaba con Paloma, sugirieron que en Carna Sánchez le pagaba unos sobres con dinero para que no hablase mal de ella. Eso es mentira. Y entonces, claro, Paloma me decía esto es mentira y él... Eso no es verdad. ¿Dónde están esos sobres? Me dice Helio. ¿Me lo puedo dibujar? Eso es verdad. Muy del humor. Es que lo dijo él, además, entre otras cosas, una de las veces, vamos, lo ha dicho varias veces, dice, por cierto, siempre decía, quiero aclarar que este o el reloj o lo que fuera y tal, dice, esto no me lo he comprado con los sobres de Encarna Sánchez. Pero es que si se los hubiera dado... No, la única... Nada, es que no es cierto. Es que no es cierto. Es que no es cierto. En el único caso, y además soy testigo y por desgracia, estuvo, entró, salió y tal, y acabó saliendo porque aquello quedó mal, fue un billete de avión que le había mandado Monserrat Caballé, que era casi como su madre. O sea, porque Monserrat Caballé y María, es que eran... Nada, estaban todo el día juntos, o sea, era parte de cualquier cosa. Que había mandado un billete Monserrat Caballé y no la empresa. Entonces, alguien, enemigo de Luis del Olmo y de Mariñas, utilizó aquello para decir, es que este tío cobra cosas de fuera. Mariñas podía haber cobrado lo que hubiera querido. Por no publicar las cosas que publicaba, hubiera podido cobrar como otros que dicen, yo valgo por lo que callo. No, tú vales por lo que cobras, por callar. No me estoy refiriendo a nadie concreto, pero los hay, los hay, que viven de chantajear a la gente, no hablando, no hablando bien, sino no hablando mal de cosas que saben. Jesús sabía más cosas peligrosas, vidriosas, complicadas, sobre todo en el ámbito sexual, familiar y tal, que nadie en España. Porque además, lo que no sabía se lo contaban. Y de eso soy testigo, por lo mismo que pasaba con José María García. No necesitaba saber si un árbitro, le llamaba a otro árbitro para contárselo. O sea, era así. Y Jesús tenía una información que si hubiera querido rentabilizarla, hubiera sido rico. Y más de una vez amedrentaron, más de una vez amedrentaron, como cuentes esto, como tal. Le pegó Camilo José Cela. Y a Helio. Y a Helio le pegaron. Pero yo puedo, vamos, absolutamente asegurar que, y además no sé de dónde sale esa información, que Mariñas no cobró de Encarno Sánchez. Cosa que de Mila... Pues porque la gente inventa, la gente inventa, inventa. Te digo una cosa, conociendo como conocemos, aunque tú lo sabes, al revés, a Mariñas nunca lo hubiera pagado. No. Nunca. Porque además era inútil. Sí, le hubiera dicho... A Mariñas cuando se le cruzaban los cables decía lo que tenía que decir. Y si tenía que morir por el titular, moría, pero lo daba. Lo daba. Porque era así, para bien y para mal. Iba de frente siempre. Te gustase o no te gustase. Lo bueno que decir que siempre acertara, aunque casi siempre. Pero casi siempre. Ya. Era más que luego, al revés, no era por dinero, sino que si se le ponía a llorar a alguien, entonces ya cambiaba. Pero conociendo Encarna lo lista que era. Y como sabía perfectamente que Mariñas nunca le hubiera podido pagar así. Siempre le perdieron las mujeres. Y la pone todo el mundo siempre de tonta. Pero nunca las noticias. Como si Encarna se hubiera caído de un lindo señor. Nada que Encarna es por eso. Era una señora con una cabeza... Con una cabeza y con un bolsillo y con una debilidad. Y que es que le gustaban las señoras y no le gustaba que se supiera. Y que la utilizaron además... Lo cual, bueno, le sacaron... A ella sí que la arruinaron para no hablar de lo que todo el mundo sabía. Pero ella no quería. No quería, sí, es verdad. Con el caso Portavales, no sé si te recuerdas, estamos ahí en la COPE. Con el caso Portavales, que era un... Que engañaron a José María García, puntamente. Y entonces, a partir de hacerle la entrevista, la amenazaron. Y fue cuando se empezó a publicar sus relaciones con mujeres, con Encarna. Ese fue cuando fueron a por ella. Sí. Pero no porque fuera verdad mentira Portavales, sino porque estaba... Pero si el problema de Encarna no es que le gustaran las mujeres, es que a ella no le gustaba que se dijera. Claro. Pues mira que ha habido toda la vida. Pero toda la vida. O sea, que ha habido directoras de cine, grandes cantantes, que han sido bi, homo, trans, pons y puns. O sea, y como decía Lola Flores, pero si lo bueno de eso es que se lava y a estrenar. Sí. Quiero decir. Pero eso lo hemos... El pipazo con una vida. Pero vamos a ver, que eso además en la COPE, que como cosa bendecida por Dios, era el paraíso del pecado. Pues si es que lo hemos visto de todos. De Mariñas jamás. Ni en la COPE con Luis del Olmo, que yo viví. Ni en Antena, ni luego en la COPE. Ni con Antonio, ni con Antonio Herrero. Ni con Antonio. Antonio ha podido sobornar jueces. Pero Mariñas, bueno, uno. Uno, porque daba información. Pues compraba información. Y si la vendía un juez, como si la vendía el caco. Pero eso es verdad. Un caso. Un caso que yo conozco, porque me lo contó Luis, que heredó los papeles de Antonio. Pero con Mariñas jamás. Y Mariñas hubiera podido sacar el dinero que hubiera querido. Lo sabía todo. Y lo que no sabía se lo contaban. Y es mentira. Solo porque es de Encarnada. ¿De qué? ¿De qué? Sí, sí, es verdad. A mí me hacía mucha gracia porque cada vez que te hablas con él, te pasaba revista. De arriba abajo. Y se me te decía, qué camisa tan bonita. O qué corbata. Que tenía un detalle. O qué mal peinada vas. Sí, sí. O qué... Como a mí, ¿no? Como el día que se sentó y... Bueno, y dice, qué guapa eres, pero con mal te peinas. Sí, sí, sí. Hija. Así de veces. Mil veces. Que era el habitual, ¿eh? O sea, quiero decir que no me... Eso que llevas, qué feo es. Ya. Vamos, a mí las cosas... Al revés, siempre... Ay, qué abrigo, qué elegante. No, pero que lo decía. O sea, te tocaba. Pero que te agradece. Esto es bueno. Sí, sí. Me dice, pero bueno, es que estás más joven que yo, decía. Digo, es que soy más joven que tú, Jesús. ¿Qué va? Pues se han caído los teléfonos, ¿verdad? Se os han caído los teléfonos de gente llamando. Bueno, y luego, es que la época de Tómbola, que es como el sálvame sin luxe, es decir, el sálvame entretenido. Claro, hubo algunos extremos, digamos, casposos, costrosos, violentosos, rarosos, tal. Pero el conjunto del programa, empezando por Chimo, por el conductor, y Lidia Lozano, que era bellísima en ese momento, y no la maltrataban, no tenían que pegarle, ni bailar el chuminero. No hacían, no tenían que romperle varios huesos, etcétera. Era una época tan divertida. Fueron unos años tan divertidos. Sí. Que había empezado, todo esto, empiezan a Milibia, y ya le, al principio, a hacer en la tele, que Milibia aún está, la crónica rosa, la empiezan a hacer en televisión a mediodía. Pero cuando cambia la dimensión es en Tómbola. Y en Tómbola el centro era Mariñas. Es que el programa era él. Ah, era él. Chimo, lo que era un árbitro extraordinario. Ya. Pero el que jugaba y entraba todos los balones, era Mariñas. Y una cosa importante, en aquel momento estaban los periodistas, estábamos en un lado, porque yo iba en verano. Bueno, me tocó con lo de sois basura. No, sois gentuza de Cháverly. Y los invitados a otro. Y en otro. Y ahí no había mezcla. No. Luego te podías ir a tomar un copetín, te podías ir a la risco, a esto. Sí, sí. El EDH. Yo fui cuatro veces a Tómbola. Nosotros una vez compartimos. Sí. Pero no, estaba muy, muy, muy diferenciado. Bueno, es que era prensa del corazón y personajes del corazón. Y eso no, ahora no. Ahora para nada. Ahora son personajes. Dice, bueno, eran santos. No. Pero no tienen la misma credibilidad que los periodistas. Pero sobre todo es que tú no esperabas que si, por ejemplo, a la Rocillito esa, no hay más que verla, si es que está en YouTube, ahora que va de Santa a Bolchevique, o sea, tú la ves, y aquella cosa que le sobraban feromonas por todas partes, pues ves a Mariñas con tal, y no le das importancia. Es decir, lo que pasa es lo que pasa, pues que le han puesto los cuernos, que los ha puesto ella, que te he visto, que dicen que, el chisme de toda la vida. Y ahí acababa la cosa. Pero no se hacían grandes construcciones políticas ni ideológicas ni tal. Menganito le ha puesto los cuernos a tal. Dicen que, tal. Y casi siempre le dicen que era verdad, excepto cuando oíba a Rappel. Que cada vez que Rappel adivinaba algo. Ay, pero eran unas cosas fantásticas, porque se hacía, mira, unos montajes. Era un personaje en sí extraordinario. Ya lo creo. Pero era de esos personajes benéficos. Bueno, es muy bueno. Rappel es muy bueno porque además es muy psicólogo. Y Rappel nunca te dirá nada malo. Y entonces hacía unos montajes. De pronto yo recuerdo que era como una especie de mesa y ponía florecitas o ponía no sé qué. En la semana siguiente se traía otra cosa. Pero nada de leer culos ni nada de eso. No, hombre, no, no, ya leía cartas. Súper elegante. Esto es para el comisario Joao. Que ahora es comisario también. También. Bueno, pues entonces no nos olvidamos de... Y además siempre recordaremos a Jesús Marínez. Siempre. Que es una parte de tu vida que siempre te acuerdas. Yo esta mañana me he acordado del cumpleaños del que creó mi colegio, donde pasé los mejores años. Y siempre lo olvidas y nunca lo olvidas. Lo olvidas, se te pasa. Ah, era el día. Ah, se estaba hablando de él. Pero nunca se te olvida la persona. Ya. Pues con Marínez es igual. Se nos olvida del aniversario. Pero nunca se nos olvida. Siempre será. ¿Te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas que el sirio... O a propósito de cualquier cosa. Como decía Marínez. ¿Te acuerdas cómo le llamaba Marínez? Pues sí, cuando le di un puñetazo Cela. Y él decía, pero no me ha podido tirar la piscina. O los días que montaba en los aeropuertos, por ejemplo. Bueno, y en los restaurantes. Y esto no me gusta. Y esto lléveselo. Bueno, madre mía y mi vida. Y hoy no hay Faves. Y hoy no hay Faves. Pero si hoy es martes. Sí. Yo la verdad es que forma... Yo siempre digo que forma la parte de mi vida, del capítulo de mi vida, más bonito profesionalmente, emocionalmente, personalmente. Y bueno, solamente tengo eso. Y no se empeñen en hacer directos desde el tanatorio porque no está... Porque no está. Ni estaba aquí. O sea, es que estos grandes profesionales, hacer directos no está en el tanatorio. No, pero hay que reconocer que nos pasamos un buen rato. Lo siento. Dentro de toda la tragedia, pues fue una frase de Elio. Pero ahora entiendo lo que miente la televisión. Claro. Ayer lo decía por la tarde. Claro. Que estábamos con él. Bueno, y con él de chocolate. Y en la televisión estamos en el tanatorio. Aquí Isa, yo lo que no entiendo... Pero qué tanatorio, si ahí no estaba. Y lo sabía. Que digo que aquí Isa, yo lo que no entiendo, cómo ha podido venir hoy, ni no le dio un coma diabético. Porque él tiene... Es que ha adelgazado mucho estos días. Tenía bomboneras, bomboneras enteras. Que se las había mandado Paloma Cuevas. Como sombrereras, Federico. Sí, igual, como una sombrerera llena de bombones. Bueno, si Paloma te manda algo, es tremendo. Ay, por cierto, me ha mandado una doble baraja, sus vecinos, o sea, el duque de Anchu y tal, de toros y de historia. ¿Y de santos? ¿La tienes? Sí, pero son dos. Es que tengo el paquete, es tan bonito. Lo voy a traer sin abrir, lo abrimos mañana. Porque son dos paquetes que hay que abrir. Porque luego, cuando lo cierras, ya no queda igual. Y con la cinta dorada, ¿verdad? Exacto. Eso lo hace Margarita. Sí. Margarita es la que ha hecho... Yo, la verdad, se ha hablado bastante con él, porque además me parece que, fíjate, siempre lo digo, que Luis Alfonso es un chico que pudiendo ser un resentido de la vida, con toda... Con toda razón. Decidió ser feliz. O sea, se le muere, se va a su madre, se muere su padre, se muere su hermana. Su hermana. O sea, todo. Y es... Su hermano. Yo siempre se lo digo, que pudiendo ser, pues eso, como era su padre, como era el duque de Cádiz... Sí, que era un tío sombrío. Quiso ser feliz. Si la anime, y él no lo es. Sombrío, no, sobre todo, yo lo conocí cuando ligó con Mirta Miller, en las lentejas de Mona Jiménez. De Mona Jiménez. Que habría sido felipísimo con Mona. El mismo tiempo que ligaron Isabel Pritler y Boyer. Sí. Porque fue allí, allí mismo. Yo lo vi, yo estaba allí. Y había ido con Antonio Garrigues. Y entonces, allí lo vi. Bueno, ver Mirta Miller, es decir, no puede ser, no hay nada más. Era muy guapa. Bueno, no es solo guapa. Era un atractivo, pero era Claudia Cardinale. Era, no sé, elegir, Mónica Bellucci. Pero una belleza. Y encima, una persona que se portó de bien con el duque. Y habría sido de bien el que tenía derecho al trono de España. Porque a su padre lo habían desheredado injustamente. O sea, él era aspirante y tal. Sin embargo, compraron a la familia. Los compró. Don Juan los compró. Porque fue un caso de corrupción. Y sin embargo, pues claro, el otro no podía quejarse. Porque lo había hecho su padre. Y al mismo tiempo, él había entrado en el juego. Y quieras que no, estaban, digamos, al albur de lo que dijera su primo, Juan Carlos. Que era un golfe, a diferencia de Alfonso. Y Alfonso era un hombre muy guapo y profundamente triste. Tan, pero triste, triste. Tenía una punta estupenda, sí, es verdad. Pero, y además no disfrutó de Carmen Martínez Bordiu, que era un cascabel. Y solo disfrutó con Rosy. Porque ella se aburría con él soberanamente. Porque tenía 10 años. Porque ella era muy pirulera, porque lo fue toda la vida. Y él era todo lo contrario. Es que era un hombre, era un hombre melancólico. No solo triste, era melancólico. Sí, sí. Pero fíjate, con Mirta habría sido un hombre muy feliz. Pero como le podía, él ser monseñor, porque había que llamarle monseñor. Yo recuerdo en San Denís, cuando íbamos, era la misa de los legitimistas, pues, iba con Kika Campillo, como siempre. Y entonces te tenías, nos dijeron que había que llamarle monseñor. Y se nos olvidó. Bueno, no quiero ni contar. Pero Luis Alfonso es una persona... Es un superviviente. Ya lo creo. Divertido. Bueno, divertido, sí, también. Pero sobre todo es feliz. Y ha querido ser feliz y lo es. Y es del núcleo de amistades de Paloma Cuevas, de la que tenemos que hablar en cinco minutos, después de la pausa. Pero antes, clon, ya saben, con doble O, se preguntarán ustedes en qué consiste esto de clon. Tiene diversos formatos. Hay un formato stick, por ejemplo, que colgamos en el armario. Hay un formato de esos que tienes para pegar en el coche y lo llevamos tranquilamente ahí. Y luego hay muchos más formatos, como por ejemplo una tarjeta que añadimos a nuestro teléfono móvil y nos lo limpia de virus y de bacterias. Y a los que estamos un poquito obsesionados con la cosa de la limpieza... Por poco nos salvamos el CNI. Efectivamente, es lo que... No, sin desviar las llamadas y sin que Pegasus actúe, clon, lo que hace es eliminar... Pegasus no existe. Los virus... Ayer me mandaron un... Te lo conté. No estabas. Mandaron un meme. Dice, mira, mira. Y aparece una señora más bien gruesa. Encima, igual que en Jurassic Park. Y hay un tío escondido abajo, igual que en la película. Y entonces arriba hay una señora, si gorda, que pone. Pegasus, dice, ¿ves? Teneru vuelve a por pipa. ¡Guau! Bueno, pues clon con un simple gesto desinfecta espacios que están cerrados y además durante un mes protege a todas las personas que se encuentren cerca de ese área de acción, de este eficaz eliminador de microorganismos del aire que también elimina malos olores y encima aumenta la frescura y conservación de nuestros alimentos. Entren en www.miclon.com.m-y-miclon-w.com y van a ver ustedes todos los beneficios de este sistema que está conquistando a todas las personas a las que nos gusta respirar un ambiente limpio. Me encanta lo del móvil. Sí, sí, es que es una tarjetita así, que te la pegas aquí y que... Oye, mal no hará. No, pero... Bueno, sí, hará un bien. Yo tengo destrozadas todas las pantallas y todas las fundas y todo lo demás por limpiar con alcohol de quemar el teléfono. No, no por limpiar, sino por la fuerza que utiliza cuando las 10 o 15, a veces 20 veces al día, que lo limpia, claro. Bueno, pues hacemos una pausa y... Houston, Houston, tenemos un problema. Vamos a limpiar a dar esplendor con las revistas de los miércoles, Federico, que si algo le gustaría a Mariña es escuchar el resumen. Oye, ¿es Victoria Federica o es Álvaro Domecq? Pues, no, pero tú no has visto la foto de Ena de Battenberg en la que aparece de la misma manera montando a caballo en la Feria de Abril en 1230. Oye, también, ahora que la veo, también podría ser en la trampa, cuando aparece la bella galesa. Es verdad, Cácerin Cetallones barra Rosana Laviada. Cácerin Cetallones de joven. Que es igual que Rosy. También, no, y también podría ser Megan Markle con el pelo recogido. Bueno, o podía ser Mirta Miller de joven. Bueno, o podía ser cualquiera. O sea, cualquiera menos la que dicen. Es que es el maquillaje, eh, ojo. No, no, para, es el maquillaje, Paloma. Es el maquillaje. Vamos, tiene más filtros. Es el maquillaje y el cine más copio. Todo, solamente el maquillaje. Madre mía de mi vida. Bueno, ahora repasamos Hola, la vuelta, venga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos allá. Venga, Hola, quiero que tú describas la portada, Federico. Bueno, pues, nace un nuevo concepto con la revista Hola, que es el macroyaje. O sea, no es el maquillaje, es el macroyaje. O sea, no es el maqui que sombra aquí, sombra allá. No, es la refacción completa de una superficie vagamente tridimensional. Digo vagamente porque no está claro lo que es plano, lo que sobresale, lo que está pintado. Y no es maqui, es tan macro que tú no puedes asegurar, y no deberías hacer antenotario, que la que dicen que aparece es ella. Primero, porque no lo parece. Victoria Federica, como se dice en Alfonso María. O sea, me da exactamente igual. Yo, sinceramente, creo que como lo que choca de esta persona es que sea un hilo, y siendo hilo, pues le pueden poner cualquier cosa y resulta que es elegante porque la cintura empieza en el cuello y termina en el tobillo, bueno, pues haya gente que le gusta el género esquelético y tal. Bien, no es mi caso, pero entiendo que lo haya. Pero que no puedes sacar una portada de Hola, nada menos, que esto es el BOE, con alguien que dices que es Victoria y podía ser una de los Corts, la prima de Katherine Zeta-Jones, una sobrina de cualquier actriz, una prima de Chanel, que no llegó a Eurovisión. O sea, pero le eché, no cambiemos tanto las caras. Hay que verla porque además, como dices tú, ilustra la portada de Hola, a lomos de un caballo, son imágenes tomadas en la feria de abril. Vamos a ver, dime las páginas, dime el número. La página es la número 54. Bien, en la número 54 en color aparece Victoria Federica, mejorable. Y en la siguiente aparece en blanco y negro una prima de Nati Mistral, en una corrida de, no sé, de un mano a mano de Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín. Pero desde luego no son ni la misma persona, ni la misma época, ni, hombre, no. Es muy de filtros ella. Porque esto no es filtro, esto ya es la ley del colador. Exacto, es un colador. Que ha llegado el efecto Victoria, ya no es Victoria Federica, ahora ya es el efecto Victoria, vestida de Amazona en la última feria de abril. Y hay que reconocer que la portada es, si no me equivoco, la primera que se le dedica a la sobrina del rey Felipe en mucho tiempo, digo, en una revista de este estilo, porque hace poco la veíamos en una de las que presumen de ser de moda. En él. Pero esa foto estaba bien, tenía lógica, era un dibujo, era un garabato. Y como garabato estético estaba bien. Una señora que carece de curvas y tal, pues para hacer un dibujo, pues salía una recta, bueno, una inclinada más bien. Perfecta, yo eso lo entiendo. Me parece horrible, yo no me gustaría tropezar con una mujer de verdad así, pero reconozco que estéticamente era una portada bien hecha. Muy bonita. El problema de Ola es que cuando yo veo Ola, y lo veo todas las semanas, yo quiero ver a alguien que reconozca. Bueno, malo o regular. O sea, ya sé que si es Inés, si es, no sé, Inés Domex salió, o sea, de las últimas que salen. O sea, Paloma Cuevas, pues Paloma Cuevas estará un poco mejorada, pero es Paloma Cuevas. Ya. Más es que no necesita ser más que Paloma Cuevas. ¿Quién dice? Cualquiera de los grandes modelos que siguen siendo grandes modelos ahora, pues sales, dice, bueno, habrá algún filtro, yo qué sé, le habrán hecho alguna cosa, o le salía a lo mejor una leve lorza de medio milímetro, y se la han quitado. Bueno, eso se entiende. Pero son ellas. Sí, pero Ola, desde hace un tiempo, está haciendo algo que a mí me parece que empieza a dar sus frutos, y es llevar a portada a jóvenes influencers. ¿Por qué? Pues porque hay un público federico que nunca ha leído este tipo de revistas, y que probablemente, gracias a estas Marías Pombos, etc., o Victorias Federicas, pues se puedan acercar a los que ellos... Bueno, sobre todo Marías. Bueno, es la teoría, sí, está bien. A comprarlas. Sí, sí. Sí, a mí me parece una vida inteligente. Pero me gustaría saber, dentro de un año, cuando hagan el arqueo, de qué portadas vendieron, entonces sean sinceros. Bueno, pues lo preguntaremos porque además... Esto ha sucedido, y además pasó en el diario El Mundo, con un director, de que yo no quiero acordarme, que empezó a sacar tweets en portada. No, es que el tweet es la negación de la prensa seria. Sí, lo es. O sea, y cuando empezaron a sacar tweets en portada, uy, qué novedoso. Uy, que la gente que tuitea... No, por supuesto, la gente que tuitea no vio el periódico El Mundo, no subió, sino que bajó, y encima perdió credibilidad. Bueno, ¿qué más podemos encontrar en el Ola de este miércoles que sale a los kioscos? Pues unas fotos preciosas de Rosario Fit James, que es la futura duquesa de Alba, está en la Feria Abril, y ha sacado con su mantoncito y su vestidito a su hija, a la que algún día será duquesa de Alba también por derecho propio. Tamara e Íñigo, que se besan, beso romántico de la pareja de moda. Es verdad que les habíamos visto besarse con mascarilla hace tiempo, pero ahora ya por fin parece que nos esconden. ¿Tamara Falcó? Sí. Tamara Falcó, sí. Vamos a ver si le vimos una arrimando un material de una manera que parecía... Sí, pero era la famosa de la mascarilla. Que de la mascarilla, sí, un poco masivo en potra contra un sexo. Nos cuenta además, hola, que ya... ¿Cómo se empleó? ¿Con qué entusiasmo se empleaba? Sí, sí. Ocho días después de curarse del COVID y de salir del hospital, Mario Vargas Llosa ha regresado a un coloquio, es decir, vuelve a la vida social, a la vida cultural. Reapareció en Argentina con su hijo Álvaro y con Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sido la sensación en la Feria del Libro de Buenos Aires. Pero la sensación, hay que entrar en YouTube, hay no menos de media docena de entrevistas, pero entrevistas entre media hora y una hora en todas las televisiones, ha sido una aparición. Bueno, pues mira. Y me gustan mucho unas fotografías que publica Ola, pero para eso habrá que ir, aparte de todo lo de las gradas de la mutua del torneo de tenis, que siempre yo estoy ahí con la lupa en la televisión, pues gracias a Ola las puedo ver perfectamente, una información sobre una de las hijas de Bertín y otra que no es hija de Bertín, pero casi como si lo fuera, que es la hermana de sus hijas, Ana Cristina Portillo. Bueno, pues sabéis que Claudia está embarazada, está casi a punto de caramelo, se debió olvidar las llaves dentro de casa, entonces su hermana pequeña salta a la valla y Ola está ahí para retratar el momento en el que le echa el cable. Sí, sí, es una foto de la vida. Bueno, pues esta vez, como digo, el contenido de todo lo que vamos a poder disfrutar en el Ola de este miércoles y además dejo así un titularcito en el Siete Días, que antes era el hueco grabado, ¿te acuerdas? ¡Ay, eso me encantaba! Ponce y Ana Soria rompen sus silencios, estamos muy enamorados. Bueno, pues ahora vamos a ver cuánto de enamorados están, a cómo está el kilo del enamoramiento. El kilo me refiero a un kilo, lo que toda la vida ha sido un millón. B.O.U., vamos a hacer una pausa, pero antes recomendamos las bondades de B.O.U., que como saben los oyentes, ya han instalado aquí dos años y medio para limpiarnos el ambiente y que todo lo que respiremos sea más limpio y sobre todo que se note que no tenemos tanto carraspeo, esa carraspera incomodísima que nos suele quedar a todos. Y esos ronquidos tremendos. El ronquido nocturno, porque aquí no roncamos, pero luego en nuestras casas, algunos hacemos sinfonías auténticas. Incluso hay casos de algunas, pocos, ¿verdad? Hay algunas. Yo confieso. ¿Eh? Tú confiesas. Pero ella lo hace ya por presumir. Yo ronco. Como le gusta presumir de enfermedades, de todo. Es verdad. Yo boca arriba ronco. Claro, y todos roncamos. No, no, no. Si el problema son los que roncan boca abajo. Te pone, te pone, yo boca arriba ronco. Luego. 900-730-122 es el teléfono de B.O.U. Llamen y pregunten 900-730-122. 15% de descuento a los que llamen de nuestra parte. Y ronquen. Es la mañana de Federico. Es radio. Federico, 20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Así que si todavía están ustedes con la tarifa regulada, pásense a Iberdrola clientes y empiecen a ahorrar con la tranquilidad y un precio fijo. Y por supuesto con energía 100% renovable. Infórmense en iberdrola.es o llamando gratis a este número en 924-2424. Lo repito, 924-2424. Iberdrola, por ti, por el planeta. Portada de Semana, Federico, que es, como yo digo, la que más me ha llamado la atención este miércoles. ¿Por qué? Pues porque una pareja que llevaba un año entero sin salir en Instagram y sin hacerse fotos y sin apenas dar declaraciones y poniendo morritos de los malos a la prensa, de repente se deja ver... Como le dijo a nuestro amigo Charles, me habéis dado un verano. He hecho la vida imposible, un verano. Me habéis dado, sí. Menudo verano me habéis dado. Menudo verano me habéis dado. Pues mira, estamos cerca de otro verano. Llega aquí exclusiva. Enrique Ponce y Ana Soria estrenan la casa de sus sueños, que se parece peligrosamente a la que tenían Urdanga y Cristina sobre la que edificaron. Ellos compraron la torre de Barcelona preciosa de esas medio modernistas. La echaron abajo y crearon una cosa, pues de lo que les gustan los futbolistas. O sea, una cosa... Cristal y hormigón. Cristal y todo línea recta. Es decir, que no haya una curva, no se vaya a perder nadie. Que podía ser que un chalé en Guadalmina, una casa en Dinamarca, podía ser también un chalé en El Paso, México, podría ser... En un sitio donde no llueva mucho es recomendable ese tipo de construcción de techo plano, porque efectivamente como llueva... Alegría, alegría, pues no sé, los grifos serán buenos, pero vamos, el chalé es de una vulgaridad espantosa, caro, porque estas cosas son caras. A mí me huele a chamusquina que el pasado fin de semana en el programa Viva la Vida, Ana Soria, concediese unas declaraciones absolutamente sorprendentes y medio lágrimas. Aquí te gordillo, se lo ha dio antes, ¿eh? Bueno, pero que te quiero decir, lo que me sorprende es que de repente pase del silencio más absoluto a hablar de sus intimidades y ahora de repente vemos una portada en semana contando que les ha costado el chalé un millón de euros, que está en no sé qué urbanización, que está cerca de la playa y que tienen mascota nueva y es un seguimiento clásico de una pareja que sigue siendo interesante, pero que de repente se dejen ver tanto, a mí me huele a que quieren volver a la palestra. Y Federico, tú decías que tienes una teoría... Mira, yo siempre digo que a falta de torear, pues exclusivear. Bueno, pero entonces, si van a hacer eso, luego que no se quejen. Menudo verano me habéis dado. No, se quejarán igual, ahora es costumbre. Ahora te toca la lotería. Ay, qué pena, es que me ha tocado la lotería. Yo me fíjate tú la casa, que era mucho... el pisazo que tenían ahí en Almería, que no tenían nada delante, que tenían el mar maravilloso. Esto es una fortaleza de rico. Era una urbanización. ¿Has visto la foto del carro de la compra del Carrefour? Se veía todo el mar, tenía todo... En Carrefour ahorran por lo que han gastado en cristal. A ver, es que yo... es verdad que parece que a lo mejor es un comentario, pero es que Poncia ha pasado de las galas de porcelanosa en el Palacio de Buckingham a empujar el carrito del Carrefour, que no digo que sea malo, ¿eh? Digo que es una elección. Hay tiempo para todo. Cuanto menos. Hay todo menos. Me voy a hacer la compra y luego me voy a Bachingham, ¿no? Oye, y esta foto, ¿ella está tan oscura o se ha teñido? ¿Quién? Yo creo que es por la luz de las imágenes. ¿Ana Soria? Yo creo que ella sigue estando rubia, sí, sí, sí. ¿Era muy rubia? Es muy rubia. Chucha, que quieren... Vamos, por castigo. Ah, a mí me parecía buenísima. Es una belleza. Ah, pero... Puedes ser fea con 22 años. No, no, no. Pero no es el caso. No, no, no. Ella es una belleza espectacular. Sí, es muy guapa. Muy guapa. La niña es una monada. Fíjate. Sale el rencor. Claro, no. Es que yo veo, por ejemplo, a Paloma Cuevas, y Paloma Cuevas, igual que su madre, perdón, su madre, es una mujer absolutamente bellísima. Esto es distinto. Ya lo creo. Espectacular. Esto es distinto. Y esta rubia, fíjate tú, todas las rusas y todas las finlandesas. Y todas las finlandesas. Pues seguramente será, sí, como de estas... Abundosa. Las niñas del norte de Europa, que son buenísimas todas, ya los 15, desde 18, ¿cómo son luego a los 40? Pues, eh... Pues a Nasoreng. Bueno, excepto a Agneta Faust, que desde luego en Abad estuvo muy bien hasta el final. Yo he de reconocer que cuando he mandado a Juanma González mi resumen de las revistas para Libertad Digital, le he dicho, no sé si va a ser un poco clasista este titular, el de las fiestas de Porcelanosa al carro de Carrefour, y veo que ha puesto otro. O sea, que le ha parecido. Le ha debido parecer que no era políticamente correcto. No, pero son tan formales en Libertad Digital, son muy formales. Y yo me dejo guiar por su sabiduría en este sentido, porque ellos entienden perfectamente lo que es bueno. No, pero Carrefour no se anuncia aquí, creo. Y nada es nada, hay que quitarlo. Si no se anuncia, pues no hay que pagarlo. No, pero lo importante no es que fuera Porcelanosa, es que era Buckingham. Era Charles. Sí, sí, no, no. Era Charles. Oye, que ahora hace una vida de amo de casa, en compañía de la mujer de la que está enamorado, que, ¿cómo decía el otro día? Un poquito feo, la mujer de mi vida. La mujer de mi vida. Que a mí eso es lo que me chocó, dice, la mujer de mi vida actual, la mujer de mi nueva vida. ¿Qué? Y Paloma, y las niñas. O la nueva mujer de mi vida. ¿Y las niñas? Pero si estaban para las bodas de plata. A mí me cuentan que la relación con las niñas de Ana Soria no se ha producido nunca, que no tienen ningún tipo de contacto. A pesar de lo que se sugiere. Creo que además por parte de Ana Soria, es decir, que no tiene ningún interés. No, es que es muy difícil. Acercarse a las niñas de Ponce. Es que es muy difícil. Se lleva una cosa y me da la sensación de que las niñas tampoco. O sea, yo creo que ahora ya está muy diferenciado Paloma, a pesar de lo que nunca os creéis, ha tenido una relación espléndida con Ponce, porque ha sido súper generosa. Y os puedo asegurar que Paloma ahora está encantada con sus proyectos, con sus trajes, con sus historias. Con su rosa clara, encantada y volcada. Y además, excepto con Ana Soria. ¿Cuándo se va a llevar bien con las hijas? ¿Cuándo se va a llevar bien con la madre? ¿Se lleva bien con la madre? No. Pues entonces no se va a llevar bien con las hijas, que viven con la madre. Esto es de cajón. Hombre, no lo tienen fácil, porque obviamente a Paloma no le va a apetecer. ¿Paloma se va a hacer amiga de Ana Soria? Bueno, Ana Soria debe hacerse amiga de Paloma. Es distinto. La que ha quitado lo que había es la que viene. Y la que viene, la pretendiente, Challenger, es la que tiene que ir a la otra a, ah, discúlpame, la vida es así, yo no hubiera querido, pero tal y cual, y Pascual, y perdóname. Y así toda la vida. Con las niñas deberían hacer bien, Paloma. Toda la vida, porque era el hombre de su vida, una pareja perfecta. Que estamos mirando a Paloma y yo, con las niñas deberían hacer y llevarse bien. Pero vamos a ver, es que Enrique viene a Madrid siempre que no hay horario para ver a las niñas ni nada de nada. No hablamos de Enrique. No, pero digo que viene. Y Ana Soria, aquí yo siempre digo que la historia siempre es del titular, es Enrique Ponce, no es Paloma Cuevas. Y esta chica, viven allí en Almería, están tan contentos y para qué vamos a mezclar. En algún momento tendrá que ver a las niñas y yo creo que por comodidad, llévatelas a tu terreno, hazte amigo de ellas, hazte amiga de ellas o tampoco, pero... Vamos a llamarla Palomi, Palomi, el recuerdo de... Vamos a ver, que lo único que estoy diciendo, no es que me contéis la cara que ha tenido Enrique Ponce de estar dos años con una y con la otra. Olvidémoslo, la vida pasa, etcétera. Pero la que ha llegado y se ha llevado al tipo es Ana Soria. Y la que se ha quedado colgada y con la alianza en la portada de Lola ha sido Paloma. Y la que ha creado estéticamente la pareja perfecta y además Cetrina y además todo ese entorno maravilloso. Y el dinero, ¿eh? Madrid en México, el dinero. Que le va bien en la economía. Todo, todo es Paloma. Luego, la recién llegada es la que tiene que hacerse perdonar que le ha levantado el palomo a la Paloma. Y no lo ha hecho, y no lo ha hecho, y no lo ha hecho. Y además no tiene trazas de querer hacerlo. Ni va a venir a Madrid. Pues entonces, ¿qué va a ver a las niñas de su marido? Pues tendrá poca relación ya. Ninguna, ninguna. Ya, ya, ya. Porque las niñas en un momento le dirían, oye mamá, ¿y lo de la nena de papá? Y digo nena, bueno. Bueno, no, no sé nada, pero es que ahora dirá, hace meses, preguntadle a vuestro padre. Y papá callará. Y como eso está así, pues por supuesto que no verán las niñas. Lo cual, por cierto, no es buen negocio. ¿Y se casarán este año no parece, no? Pues chico, yo, si él no torea y exclusivea, pues casi que se casen, ¿no? Ya. Bueno, aparte que, oye, luego no digo que envejezcan tan mal como dice... Y me imagino que Ana Soria que va a tener un bebé. Pero que estos 20 años no los va a tener toda la vida. No, no. Por eso es lo que yo digo. Y él tiene una edad también para volver a ser padre. Sí, que para empezar a pasear a los niños a caballito, ya a partir de los 60 cuesta, ¿eh? Pues empujar un carro de supermercado no es lo mismo que un carro y coche. Esos hijos, nietos... No tienen nada que ver esa vida de ficción. Bueno, terminamos aquí, Federico, la crónica, Rosa, si te parece. Es que son las 11 y 27. Es que no sabes lo que tenemos ahora. Una entrevista fantástica con, bueno, Felipe Piña. Nos va a hablar Federico de Gardel, una de las mejores biografías, yo creo, estoy viendo a Llanta, que también se la ha leído, que se han escrito sobre el genial compositor y sobre el genial cantante, que yo iba a decir argentino, pero he descubierto que era francés. Bueno, sí, es un francés, uruguayo, argentino. Eso, lo que él quisiera. De hecho, en la biografía lo cuenta. Y murió en Colombia, en Medellín. Que hay gente a la que le decía una cosa y otra otra. Hay en YouTube no menos de 10 reportajes sobre el último viaje de Carlos Gardel, que se despedía siempre, tal, en aquellos aeropuertos que eran, bueno... Y que no quería montar en los aviones, Federico, de ninguna manera. Y se despide así, y adiós. Dejamos para mañana temas, ¿vale? Porque nos queda la portada de lecturas con Chabelita al frente, a Olga Moreno, que está, además, como no, con David Flores, siempre que se fotografía a Olga Moreno. Ayer me decía Dani Carande, dice la primera... Bueno, y que han anunciado que el niño se puede querellar contra... Sí, como muestren documentos que ya lo han hecho. Contra Rocío Carrasco. Y tiene toda la razón, lo advertimos aquí, porque eran menores. La otra, que yo no sé quién la aconseja a esa mujer. Si es el ser de luz, está apagado. Porque le aconsejan cada cosa. Entonces, ha bastado a decir, cuidado, que nos querellamos. Creo que el problema es que la aconseja todo el mundo. En ningún momento piensa por sí misma. El día que a lo mejor diga... Malo, 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 malo. Yo creo que la aconseja el ser de luz, la aconsejan los directores de la productora, la directora del reality, etcétera, etcétera. Y hay un día en el que ella se sentará y dirá, voy a pensar por mí misma a ver qué tengo que hacer. Y a lo mejor ese día llama a sus hijos. Pero a lo mejor no le dejan. Vamos a hacer una pausa. Bueno, hacemos una pausa. Eso, y gardeleamos. O hacemos tangos. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, tangueamos. Eso es. Gracias. 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 Gracias.